Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, esta ocasión con la actriz Liz Gallardo. Música Es una chica que es escort, está en una sociedad que maneja el personaje de Susana González, que se llama Cecilia. Ella maneja un séquito, por decirle de alguna manera, de chicas que trabajan en esta labor. Y mi personaje es como la amante de planta del personaje de Rafael Sánchez Navarro. A mí no va a pasar eso. Yo estoy con el gobernador, él me quiere, él me va a cuidar, no me va a pasar eso. ¿Por qué estás tan segura? ¿Cómo lo sabes? ¡Porque sí! Salgo la primera semana en donde, bueno, se desarrolla una serie de situaciones por la cual mi personaje desaparece un tiempo y al final de la historia regresa como para cobrárselas todas, ya sabes. Entonces está muy padre, la verdad, tuve unas escenas increíbles con Rafa, con Susi y con Barreto. Se van a matar y yo no me quiero morir. Débora, cállate ya, ¿sí? Es que no me quiero morir. Uno nunca sabe, lo que pasa con las series ahora es que se van escribiendo en el, tú sabes, en el camino. Entonces el plan es este. Tuve la amable invitación de Rodrigo, el director de casting y de Giselle, para participar en este super proyecto, con un personaje de hecho que jugaba mucho más. Pero no pude porque estoy grabando unas cuantas series para Blim, viste que este es el año de las series de Blim. Y yo me aventé tres este año después de las Amazonas. Decidimos que mejor hacer uno más pequeño, más participación especial, para de cualquier manera poder ser parte de este super proyecto y no quedarme con las ganas. Porque realmente para mí era un sueño trabajar con Giselle y con Eric. Yo no sé nada. Mira, de verdad, tengo demasiados problemas como para complicarme más la existencia por un mocoso como tú, que quieres saberlo todo y meter las narices donde no le llaman. Siempre me ha intrigado mucho la vida de las chicas Escort. Creo que tienen su filosofía de vida muy respetable, la cual desconozco en gran parte, sin mentir. Pero siempre me ha intrigado mucho cómo se manejan, con la gente que se relacionan. Y entonces cuando me ofrecieron este personaje fue muy interesante empezar a indagar un poco más acerca de eso. Y bueno, nada, me quedé picada. Espero que vuelva pronto mi personaje porque la verdad me la pasé tan bien y grabé un par de semanas nada más que me quedé como con muchas ganas de seguir grabando. No, 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 es así. Yo no quería, de verdad. No querías qué, imbécil, ¿eh? Infectar al gobernador, arruinarlo todo y tú no lo hiciste. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela. ¡Gracias!